La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Ya nos acompaña Samuel Elema, dirigente nacional de la FEINE. Buenas tardes, Samuel, gracias por acompañarnos en este espacio. Va a ser importante conocer cuáles son los temas que se abordan en esta mesa que contará con la presencia del relator especial de la ONU. ¿Cuáles son esos planteamientos que ustedes llevan a la mesa técnica justamente para que puedan ser analizadas y de alguna manera ya tomadas en consideración dentro de los acuerdos que ustedes han hecho para estos tres meses? Saludos cordiales a Notimundo y saludos también a todos quienes nos miran a través de las redes sociales. Bueno, a nombre de la FEINE, que es el Consejo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas Evangélicos aquí en el Ecuador, para nosotros existe una gran preocupación en primera instancia. Quiero dar a conocer nosotros como movimiento indígena que hemos venido trabajando juntamente con las organizaciones fraternas. En este caso, nosotros hoy hemos asistido a esta reunión que tuvimos la participación del relator de los pueblos indígenas, en las cuales nosotros le hemos dado a conocer el tema de la criminalización, el tema de los fallecidos en estas movilizaciones pacíficas que se realizó, ¿no?, de manera pacífica. En este caso, nosotros también queremos tratar estos temas que lo había mencionado. Entonces, más allá de ello, nosotros queremos también que en el medio indígena, que en el pueblo indígena se pueda hablar de los derechos. En este tema, que se va a topar el tema de los derechos colectivos, en el tema de la seguridad, derecho y justicia, nosotros venimos ya con una propuesta muy clara, ¿no?, muy clara hacia el gobierno, pero sí existe una gran preocupación. Nosotros hoy vamos a conversar ya a las tres de la tarde del movimiento indígena. ¿Cuál es la propuesta que usted lleva? Precisamente, estaba diciéndole, por ejemplo, una de las propuestas que nosotros hemos dicho y vamos a plantear es el respeto hacia los pueblos indígenas, que no se pueda dar nuevamente como se lo vino dando, ¿no?, en este caso, el tema del uso progresivo de la fuerza. Eso es uno de los temas que también sería bueno ponerlo acá en seguridad, derecho y justicia. Entonces, en el tema de los derechos colectivos, nosotros hemos hablado también ese tema de la justicia indígena, hemos hablado los otros temas que también están por abordarse, pero usted entenderá, nosotros desde la visión de la FEINE es un planteamiento y desde la visión desde las organizaciones fraternas también tienen sus planteamientos que nosotros vamos a dialogar, nos sentaremos a conversar y plantearemos al gobierno nacional, porque en este caso simplemente es la mesa cero que hacemos una pequeña evaluación, el recabar, el reunir las propuestas de las tres organizaciones y de allí construir una sola propuesta y presentarla al gobierno. Por eso les decía, existe una gran preocupación, si el gobierno no estamos obteniendo avances en estas mesas. Hoy mismo pudimos poner esto frente al relator, frente a los mediadores, nosotros vamos a respetar el acta de la paz, el acta que firmamos por la paz, pero si no existen estos avances, nosotros también ya no podemos sostener a nuestras bases, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, que muchas veces nuestra gente ya nos pregunta en cuáles son los avances, qué están avanzando, qué es lo que se está logrando. Entonces hoy le hemos dado a conocer en esta mesa cero al relator y juntamente a los que están como mediadores en la conferencia episcopal. ¿Cuál va a ser el rol del relator precisamente en esta reunión? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué información esperan entregarle? ¿Y cuál esperan también que sea la posición de la ONU ante estos diálogos que ustedes están manteniendo en diferentes mesas técnicas con el gobierno? Nuestra posición es de que permanezca el relator en estas mesas de diálogo y haga cumplir, porque muchas veces se han violado los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, le vuelvo a decir nuevamente, no puede ser justo que al movimiento indígena o por solo indígena existe esa discriminación, ¿no es cierto? Hasta hoy no hemos tenido la participación del ministro Jiménez, no ha estado el ministro Jiménez, y aún más, no se diga, el señor presidente de la República del Ecuador no ha venido por lo menos a sentarse. Entonces nosotros podemos ver que desde ahí existe ya una discriminación. Por ese sentido, nosotros el papel que va a hacer el relator de los pueblos indígenas es recabar toda la información y que pueda hacer cumplir lo que está plasmado en la constitución del Ecuador, garantizar la vida de todos los ecuatorianos y sobre todo de los movimientos indígenas, que nosotros tenemos nuestras costumbres, tenemos de nuestros pueblos y territorios algunos temas que podamos abordar aquí. ¿Ustedes consideran que la no presencia de las principales autoridades, enviar a delegados, es una forma de discriminarlos, de no darles la atención o prioridad que ustedes merecen como pueblos y nacionalidades? Así es, como el dicho dice, el que nada debe, nada teme, ¿no? Si el gobierno quiere gobernar con todos los pueblos indígenas, con todo el pueblo ecuatoriano, entonces que visiten nuestras comunidades. Entonces que primero se acerque hacia los líderes indígenas, que en este caso somos nosotros, ¿no? Los voceros oficiales que estamos allí, pero no hemos tenido pues esa participación de parte del presidente, por lo menos que venga a dar el saludo y diga, se está trabajando. Si no existe voluntad política, entonces ¿cómo podemos seguir nosotros también avanzando en estas mesas de diálogo? Por eso es muy importante, sí, a través de estas redes sociales, llamar al señor presidente, a los ministros, a los viceministros y a todas las autoridades de cada cartera de Estado que puedan tener la voluntad política para que puedan dar respuestas al país de acuerdo a los temas. Son cinco temas que hemos venido trabajando y en los cinco temas no hemos logrado obtener avances. Entonces, ¿cómo más podemos continuar en estas mesas de diálogo? Por eso es que hemos dicho hoy a las tres de la tarde el movimiento indígena dialogaremos y vamos a realizar una evaluación de las mesas temáticas que hemos tratado ya, pero sí exigimos al gobierno nacional que pueda tener la voluntad política para poder dar una respuesta al país. En el tema de la focalización no existe nada. En el tema de la banca pública y privada tampoco existe. En la banca pública algo hay, pero que no están cumpliendo. En el tema de la fijación de precios, ellos han dicho en la fijación de los productos industrializados, no quieren toparlo. Entonces, no existe nada. Por tal razón, en la mesa número tres tuvimos que suspenderlo. Y le hemos dicho, cuando exista voluntad política, allí nos sentaremos nuevamente a dialogar. En la mesa número cuarta, que es de fomento productivo, hemos planteado ya las propuestas. En este caso, ellos han dicho que van a analizarlo. No nos traen los datos reales, respuestas claras. ¿Cómo podemos nosotros también continuar? De parte del movimiento indígena existe esa buena voluntad de seguir trabajando. Le hemos dado el 100% y lo seguiremos dando, respetando el acta por la paz. Pero hoy vamos a hacer esta evaluación. Bueno, es importante lo que usted menciona. ¿Usted cree que se pueda avanzar? Si el gobierno, pues, de alguna manera, también ha firmado ese compromiso con ustedes para tratar de evitar nuevas movilizaciones, paralizaciones que han afectado al país. Pero, ¿usted no considera que sí existe la apertura por parte del gobierno también de que se pueda solucionar? ¿Habrá, sin duda, algunas situaciones que exista una fricción o que no puedan darse o contemplarse? Sin embargo, las partes deben tener una postura de ser flexibles. ¿Cree usted que esto va a seguir avanzando o no le ve un buen panorama en los tres meses que se dieron? Por esa razón, nosotros hemos dicho, vamos a respetar el acta firmado por la paz, que esto existe una referencia que son para 90 días. Nosotros vamos a continuar en este diálogo, pero sí exigimos al gobierno que pueda tener la voluntad. Nosotros hemos sido pacientes. ¿Usted no se imagina que hemos tenido que venir de provincia acá, a estar acá? Se requiere de café, almuerzo y merienda. Aunque muchas veces a mí me han hablado los ministros, me han llamado la atención, pero yo les he dicho, señores ministros, personas que ustedes están trabajando en el gobierno, ustedes reciben sueldo, pero en cambio nosotros no. No es que nos estamos quejando, pero sí queremos una respuesta para todo el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, ya es una disposición de parte del gobierno. Nosotros tenemos la buena voluntad de continuar en este diálogo, pero el país, el pueblo ecuatoriano, necesita, como lo había dicho en el artículo 2, que se puso en las 10 reglas básicas, se había dicho claramente, se debe asistir a la puntualidad y deben tener este diálogo con resultados. Si no hay resultados, obviamente, usted acaba de mencionar que algunas organizaciones se van a manifestar para las movilizaciones. Entiendo que la FENOCIN se está manifestando para las movilizaciones. Entiendo que el FUD se está manifestando para las movilizaciones, pero nosotros continuamos todavía en estas mesas de diálogo. No hemos dialogado todavía, así que sí, es preocupante para todo el pueblo ecuatoriano. Nosotros seguiremos más adelante continuando trabajando juntamente con estas mesas, pero que existan resultados para que el pueblo ecuatoriano, si hay resultados, el pueblo ecuatoriano no tiene por qué salir. Si llegan, si llega a todos estos avances de las respuestas, el pueblo no es loco para salir. El pueblo va a estar satisfecho para decir, vea, aplaudamos lo que han hecho los ministros, los viceministros. Pero en este caso, si no hay resultados, obviamente habrá una reacción del pueblo. Ya no es tema del dirigente, ya no es tema de los dirigentes que estamos al frente, sino ya es responsabilidad del gobierno. Estaremos haciendo el seguimiento respectivo, señor Lema, precisamente para ver cómo avanzan y como usted dijo, esta es la mesa cero, por así denominarlo, iniciando estos diálogos dentro de la mesa técnica de justicia y derechos colectivos. Esperamos que lleguen a consensos, que puedan ser tratados los temas que ustedes plantean con el Ejecutivo y pues se puedan de alguna manera evitar situaciones que lo único que podrían causar es un daño al país, sino que sea un acuerdo entre las partes. Nuevamente, señor Lema, dirigente nacional de la FEINE, gracias por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, mi estimada. Simplemente decirles también, dentro de estos temas de seguridad, es preocupante a todo el pueblo ecuatoriano ver que no solamente en Guayaquil, en todo el país existe una inseguridad. Usted ya no puede salir en paz a la calle, así que vamos a topar también esos temas. Así que, pueblo ecuatoriano, solamente decirles, un Dios le pague por escuchar y mantenernos vigilantes sobre estos avances de las mesas de diálogo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Estaremos atentos de los diálogos y de los planteamientos, por supuesto, que se llevan a esta mesa técnica de justicia y derechos colectivos que contará con la presencia del relator de las Naciones Unidas. Es momento de darles buenas recomendaciones a todos ustedes. Importantes, sobre todo, miren ustedes lo que les vamos a contar a continuación. Gracias.